Isidro, bueno, felicitaciones después de controversia, que sí, que no, que frenate, que toque, los jueces dieron el resultado, que no, que fue normal la carrera, ¿no? Fue una carrera, para mí, normal, yo voy doblando el codo, uno siempre va buscando cerrar la línea sin molestar, nada más que en los codos se sabe que no se puede mover, si ellos vienen moviendo ya no es culpa mía, y en unos codos como estos cerrados tienen que sujetar para poder doblar bien el caballo que doble cojo, y bueno, no, después es un desarrollo normal. Bien, contanos cómo fue la carrera, ya dieron el resultado, ganaste la carrera, ¿cómo la corriste? Bueno, el caballo lo largo, lo largo bien y es un caballo muy manso, él corre solo, prácticamente solo, uno no tiene que exigirlo para nada, él sabe cuándo tiene que trabajar. ¿Tiene corazón de caballo cuando lo...? Tiene un corazón muy noble, es muy noble, viene a entrar Quinton en el afué, es un caballo muy corredor, muy bien, muy bien. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar esta carrera? Sí, se la dedico al cuidador, a toda la barra del caballo y a mi familia, que me apoyan todos los días. Felicitaciones y bienvenido al Dipódromo de San Luis, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, dejo, gracias. Qué carrera, por Dios, ¿eh? Qué carrera. Pues antes reclamos y controversia, se dispuso que había ganado el Dipódromo, ¿no? Sí, que había ganado el Dipódromo, ¿eh? ¿Hace mucho que lo tenés? Hace un año. Contale a nuestra audiencia de dónde es y dónde venís. ¿Yo? Sí. Sí, bueno, yo de mi origen, digamos, de San Juan. De San Juan, de San Juan. Y estás radicado en la provincia de San Luis. Exactamente, hace 16 años que estoy acá. Bien, sabíamos que el caballo de Sica llegaba, había salido de la punta y venía de la juez, quinto había salido, ¿no? No, cuarto. 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 Y hoy venís y ganas la carrera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿a quién se la va a dedicar esta carrera? A toda mi familia, que me hace el aguante. Y más a todo, digamos, sobre el cuidador. Carlos Bess. Claro, sí. Bien, calculo que esto lo vamos a transmitir a San Juan, a ver que habrá alguien que te... No, sí, por supuesto, tengo todas mis familias allá, que lo pueden ver. A ver, algún champán, algunos costillitos, algunos choriquitos. Sí, siempre hay algo. ¿Te diré, no? Bueno, bienvenido al Hipódromo de San Luis. Felicitaciones por este triunfo y ojalá sigan así en el 2016. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por ustedes. Gracias. 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 Gracias.